Recuerdo bien la primera vez que te vi, una pequeña bola de pelo, temblando, sin entender lo que estaba pasando ante sus ojos y sin saber qué destino tendría la vida para ti. Creí yo, que erróneamente estaba equivocado, pues ya tendrías todo el trazo, los motivos, habrías acomodado el tiempo para que todo esto pasara. Creí yo, porque nada es casualidad, y la razón por la que el día de hoy estés aquí va más allá de lo que puedo comprender, va más allá de mi razonamiento. Porque no logro entender lo mucho que me has ayudado con tu simple existencia, no logro entender cuánto me amas sin decir una sola palabra, no logro entender lo feliz que me haces con tan solo mirarte a los ojos. Mi recuento al día de hoy es que simplemente me has hecho mejor persona, me has hecho valorar los pequeños detalles de la vida, me has ayudado a entender cómo en la simplicidad de las cosas está la felicidad. Como por ejemplo cuando paseamos, o cuando me recibes con esa emoción y con esa euforia porque no te da vergüenza mostrar tus sentimientos. Así que gracias, gracias por llenarme la ropa de pelos. Gracias por ver el corazón de Amor.